Estos son los AirBots 10 Pro de Blackview, los auriculares inalámbricos que estabas buscando. ¿Por qué? Porque son IP68, significa que el polvo no entra bajo ninguna circunstancia, el dispositivo está protegido de salpicaduras, sudor y lluvias. No solo eso, sino que te permiten escuchar todo lo que sucede en tu entorno y a su vez disfrutar de música con excelentes graves gracias a su tecnología de conducción de aire ideal para hacer gimnasia, el trabajo y andar en bici. Si querés ver todas las características, enlace de compra, visita el canal de YouTube para ver el video completo y seguime para más videos de tecnología.